Formalízate ahora llega a Chiclayo. La gran feria de formalización laboral estará del 22 al 24 de junio en la plazuela Elías Aguirre, frente a la municipalidad provincial de Chiclayo, donde te brindaremos ayuda con los trámites necesarios para formalizar y constituir tu empresa, sacar tu RUC, clavesol, cómo manejar la planilla y los pasos para obtener tu licencia de funcionamiento. Recuerda, con la formalización laboral mejoras tú y mejor el Perú. Formalízate ahora en Chiclayo. Te esperamos del 22 al 24 de junio desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la plazuela Elías Aguirre. Organizan Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.